bien, me comentaban entonces chicos que estaban con un problema con los sensores ultrasonicos también puede verse parte de que el cable no está el cable que conecta con la plaquita no funciona del todo bien y hace que no, de que de que falle y que tenía medio una duda de que yo veo que al conectar la plaquita conecta un led y como sé que como la plaquita me dice que está funcionando correctamente porque eso medio que me daba duda de que de que si había una forma de darme cuenta de que el error venía por ahí o no bien Fiamma, ahí les hago una pregunta ustedes los sensores ultrasonicos los están utilizando para porque generalmente los sensores ultrasonicos se utilizan para medir distancia pero ustedes al menos en la idea fuerza que presentaron mencionan que los van a utilizar para medir temperatura eso me va a servir no, no distancia la persona se va a acercar el sensor ultrasonico va a censar a esa persona distancia y después con otro sensor de temperatura ahí pasturamos ok la idea fuerza o sea acá en la idea fuerza ah, está bien o sea va a medir básicamente la distancia a la que está poniendo digamos el brazo o el elemento donde se mide temperatura claro o sea es para detectar la presencia más bien y estamos primero de que el sensor mide a distancia para luego hacer las funciones que en base a que ponemos una distancia límite si bueno acá hay una persona y así como hacemos consideramos que hay alguien presente pero por ahora estamos intentando hacer que nos detecte tipo una una cierta distancia y la verdad es que está dando valores muy extraños cuando cuando estábamos teniendo digamos cuando nos estaban mostrando cuando estábamos divulgando de que estaban dando valores raros y no relacionado por ejemplo de de acercar un obstáculo y de que acercarlo y que no dieron valor menor a lo que estaba dando así que nada tenemos que descubrir por donde viene el problema si puede ser el cable si es el código fiamar les hago una pregunta estos sensores ultrasonicos ustedes como los están trabajando de ustedes porque básicamente hay dos formas una es la la forma tradicional y de bajo nivel en el que uno envía un pulso con ciertas características eléctricas y espera la distancia espera el tiempo de la vuelta de ese pulso y básicamente uno calcula la distancia ahora hay muchos módulos que eso ya lo tienen resuelto en el sentido que tienen embebido un controlador y por medio de SPI o de I2C ya entregan la información cocinada ustedes como lo están trabajando bien están enviando el tiempo y como lo están generando ese tiempo nosotros estamos generamos como un pulsito con el están los están los dos pines uno de trigger y otro de eco el del trigger le enviamos un pulsito le hacemos que se suba el pin se pongan uno y luego se pongan cero y luego estamos esperando la respuesta del otro pin que nos diga cuánto tiempo está en uno e ir midiéndolo ok todavía ustedes como la están midiendo con un osciloscopio digamos con qué método con el programa del con o sea con el con el STM buscamos la variable de distancia la 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 de bugeamos y y nada eso de que vemos como vemos el valor que nos entrega al menos nos entrega desde el del STM ok yo la consulta que les hago es la siguiente o sea el pulsito es fácil de generar en el sentido que ustedes ponen por medio de alguna API del tipo halm ponen el pin en alto o generan un delay y el pin el bajo yo la consulta que les hago es cómo ustedes están midiendo con el STM32 el tiempo que transcurre entre que bajan la señal de trigger o entre que suben en realidad la señal de trigger hasta que les llega el pulso de eco de qué forma lo están haciendo esa medición bueno hagamos lo siguiente chicos trabajen un poquito más con la idea del proyecto les voy a pedir si me pueden mandar algún mail durante esta semana y arreglamos no sé jueves viernes algún ratito que ustedes tengan y nos volvemos a juntar tráiganse ya el travel shooting que han hecho pulido para que les pueda ayudar para que podamos trabajar y que ustedes puedan avanzar y no se atrasen yo si les hago un comentario a ustedes dos Fernando y Fiamma respecto al display que ustedes tienen en la idea de fuerza ese display es un display alfanumérico 2x16 que está bien para un proyecto de colegio secundario o bien para un proyecto de Info2 pero claramente no para uno de digital lo que les vamos a solicitar es que acá sí selecciónense un display el que quieran 128x64 256x128 TFT de 4 pulgadas el que ustedes quieran pero que sea gráfico no que sea alfanumérico ese es el único cambio que yo tengo para plantearles en cuanto a los alcances bien el resto está ok lo que son los sensores y demás está ok y algo más ese documento que están mostrando en este momento lo tenemos nosotros Juan si lo estoy compartiendo yo ok está bien si este lo tengo les pediría entonces agendemos una nueva llamadita esta semana vamos ya les comenté el martes pasado vamos a apretar el acelerador en materia de proyectos vamos a dedicar bastante más tiempo para que no nos atracemos y básicamente si hay algún problema lo resolvemos ya en las ocasiones me estuve juntando con el grupo de Kevin y Juan muy gracial obviamente que uno está disponible para juntarse con las veces que haga falta con los grupos que haga falta así que usen ese recurso o sea escríbanme no hay ningún problema inclusive les paso mi whatsapp si hiciera falta responder alguna pregunta estoy plenamente disponible pero si les pido que no nos coloquemos con estos temas porque después los plazos se nos vienen encima y obviamente en esta modalidad de trabajo retrasarnos después cuesta mucho más ponernos este tema entonces Fiamma y Fernando queda definir el display a cambiar o sea reemplazar este display por el display final habíamos quedado en que su está bien en que su micro iba a utilizar obviamente usb para trabajar con la pc eso si quieren aclárenlo igual lo veo acá dentro de lo que se le agraba en bloques no hay problema mándenme nuevamente esta idea de fuerza con esa modificación y en tal caso quedamos esta semana cuando ustedes dispongan si es después de las seis mejor en algún horario que ustedes dispongan nos volvemos a juntar 15 minutos para definir bien el estado de avance y bueno cuáles son los próximos pasos que ustedes tienen pensado tomar la idea es el martes que viene volver a agendar otra llamadita así que por eso que les estoy pidiendo una llamada intermedia para no llegar al martes que viene en la en la misma situación nada más que eso queda alguna consulta chicos no no de mi parte ok bien bueno perfecto entonces acuérdense ustedes son grupo 1 Fiamma y Fernando Tauro perfecto listo ustedes chicos ya quedan libres tranquilos manéjense si quieren quedarse obviamente bienvenidos bueno grupo 2 Sebastián Casal a ver Sebastián yo ahí estoy mostrando el anteproyecto tuyo ahí lo estoy mostrando en pantalla bien explico más o menos cómo es el proyecto y todo dale la idea la idea es hacer el control de una casa que se pueda conectar detrás del celular directamente se va a comunicar detrás del módulo el SP8266 todavía no decidí qué lenguaje lo voy a programar ahí dice Arduino pero probablemente lo programé con MicroPython ¿cómo se llama? se va a comunicar detrás del puerto serie con la plaga la plaga va a estar perdón quería hacer un esquema ya en Altium a esta altura pero no pude acceder porque no había suficientes licencias así que hice más o menos un diagrama que tengo en la cámara en el pizarrón si no te molesta lo puedo compartir de la idea de lo que tengo ok si eso adelante y me gustaría saber el tema de las licencias porque obviamente nosotros esos temas los tomamos y los podemos elevar al departamento que está habiendo un problema con las licencias disponibles de Altium para alumnos lo que pasa yo tengo la licencia yo ya había cursado SDR y DSI entonces ya tengo el acceso directo a las licencias porque está registrada la cuenta el problema es que solo hay dos licencias disponibles para usar al mismo tiempo entonces estaba complicado usarla porque se ve que están en entrega de proyectos ahora y están ocupadas pero capaz que ya la semana que viene debería estar por lo menos el diagrama básico en Altium bien perfecto bueno adelante compartí pantalla es medio precario pero es lo que tengo para mostrar a través del pizarrón creo que se ve relativamente bien no sé si se ve bien si se puede leer bien me parece que está flipiado ¿no? o no ahí estoy intentando bien ahí tenés el diagrama en bloques bueno el núcleo F401 un par de pulsadores un speaker el modulito lo que voy a hacer es manejar todo lo que es el tema de iluminación con MOS para no sobrecargar el núcleo pensaba agregar lo que es un teclado matricial para lo que sería cuando entra la persona a la casa directamente poner la clave de acceso y todo que se puede configurar también desde el celular ok bueno ley de comunicación ley de control de si está encendida la alarma lo que son el tema de todos los pulsadores es el el tema de lo que sería la señal de la llave o sea por ejemplo si se abrió la puerta o no y poderlo ir detectando bien a mí Sebastián la única por ahí preocupación que me genera este proyecto es el módulo del ESP ahí no te podemos dar nosotros soportes si es que vos tenés algún problema después en la configuración o no funciona ese por ahí es mi no o sea por suerte tengo compañeros cercanos que han trabajado con eso así que tengo como más idea de cómo laburarlo o sea te conozco gente para laburarlo ok está bien la idea como IoT está genial en el sentido digamos de que es un dispositivo de conectividad inalámbrica está muy bueno bueno tener esa precaución nada más digamos de que en MicroPyton digamos no es no forma parte de los alcances de nuestra materia no sí aparte probablemente también lo programe en Python o en Android directamente lo del celular que es la idea de conectarse con esto así que pero eso lo estamos viendo en medidas electrónicas así que lo aprovecho por ese lado ok yo sí haría algunos comentarios al respecto lo mismo el teclado matricial que le hice recién a Fiamma y a Fernando o sea el teclado matricial está bueno para un proyecto de secundario o de Info 2 no para Digitales 2 ahí lo que te pediría es en tal caso fijate algún display que consigamos algún display capacitivo y en tal caso te lo dibujás en el display el teclado matricial y ya te queda también como un display para para digamos mostrar contenidos del dispositivo no sé mostrar variables o sea como elemento de entrada visual al usuario dale si no si es muy costoso el display capacitivo touch etc en tal caso un display gráfico y le ponés las teclas asociadas bien al lado o sea digamos que te vayan marcando los números y vos con las teclas en el costado lo vas armando dale perfecto ya eso ya la semana que viene te mando todo el alcance completo ok entonces elegí ese producto obviamente algún producto que se consiga acá en forma local sería lo ideal y por último lo que si te pediríamos es que el núcleo tenga una comunicación USB ahora digamos que desde un software puede ser QT un software básico se puedan visualizar parámetros o lo sumo a hacer en una configuración básica dale bien perfecto bien vos Marce querías acotar algo estoy estaba viendo el costo de los de los displays touch y es saladito si ok estamos hablando del orden de los 10 mil pesos en tal caso hagamos lo siguiente Fernando digamos que sea un display gráfico y vos le asocias los pulsadores al costado si dale ahí si si y siempre acuérdense todos los que trabajen con display con teclado matricial o simular teclado matricial de hacerlo en forma genérica es decir no de un teclado de 4x4 sino de mxn y para hacerlo después portable para cualquier otra aplicación para el resto de sus de sus vidas para el modelo de capas después simplemente reasignar los puertos de salida y los puertos de entrada para cada caso y que ya les quede reconfigurado como un nuevo como un nuevo teclado para una nueva aplicación digamos no el orientado a una aplicación en particular sino hacerlo en forma genérica bien bien genial bueno con esas modificaciones ya estás Fernando digamos para trabajar después si querés mandalo modificado así lo validamos nada más que eso lo que son las salidas vos me decís entonces que las vas a manejar todas por Moz es la idea para no sobrecargar el núcleo bien bien perfecto agregate por las dudas una salida de relé para tener una opción o sea más allá de las Moz deja una salida de relé por si hubiera que conmutar algún dispositivo en alguna tensión no estándar tener también una opción de relé bien ahí déjame que lo anoto un segundo y dale bien bueno genial entonces Sebastián tenemos esas modificaciones creo que nada más ¿no? ya con esto sí con eso estamos ok estoy tomando nota nada más de las ¿cómo se llamaría el proyecto? así ya lo lo nombramos sistema a ver ¿cómo le podemos poner? control de hogares control de hogares sí control de hogares está bien bien y aprovecho perdón le pregunto a Fiamma y a Fernando porque no me quedó un lindo proyecto me quedó proyecto COVID-19 que no está muy bueno ¿ustedes tienen algún nombre que ya le hayan asignado a su proyecto? creo que no creo que no lo bautizamos bueno después pienses el nombre así no nos queda como proyecto COVID-19 que no es un nombre que nos traiga buenos recuerdos bien bueno tenemos entonces ya Fiamma y Fernando con el grupo 1 Sebastián grupo 2 vamos a ir con Juan Lauría grupo 3 Juan yo no te había mandado la idea de fuerza todavía mi proyecto era yo pensé un monitor de temperatura que al igual que Sebastián va a trabajar con un SP 8066 con dos o tres sensores digitales de temperatura que son los DHT11 la idea es hacer una como es unos datos una hoja de datos monitoreando la temperatura en distintos instantes para eso lo que pensaba usar era o un servidor de Python para almacenar las temperaturas que va a trabajar con un servidor hecho en Python que se va a conectar el ESP y con una API para manejar hojas de cálculo de Google o si no hay una opción que es más directa que es la plataforma IFTT que lo único que hace es vincularte directamente los valores que uno puede mandar a través de ese sensor en una hoja de datos sin realizar ningún servidor ni nada ok Juan vos podés plasmar eso en un texto aunque sea y presentarlo mañana a más tarde el jueves así lo analizamos y ya lo validamos te puedo mandar un Word en un rato para hacer porque le hice las modificaciones si querés te puedo presentar un PowerPoint que dice dale 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 mandame mandame todo así ya con Marcelo lo validamos entre mañana y pasado hacemos las modificaciones y ya el martes que viene ponemos fechas de trabajo dale buenísimo bien bueno tenemos el grupo 4 Juan Lauría grupo 5 Cristian Torres perdón grupo 4 Cristian Torres hola yo estaba con el proyecto del monitor de señales electrocardiográficas si creo que faltaba definir algunos parámetros porque habíamos hablado la última vez de si era conectado a red o si le podíamos poner una batería teníamos un problema ahí porque la batería me iba a meter mucho ruido yo esa parte todavía no la solucioné no sé cómo ¿por qué mucho ruido? porque yo al trabajar por ejemplo con estas señales electrocardiográficas están tienen unos voltajes que son muy chiquitos entonces yo creo que si le meto una batería de 9 volt por ponerle una energizer cualquiera creo que me va a meter un ruido que me va a perjudicar en la medición no a ver generalmente ¿qué tipo de ruido introduciría? perdón no me queda claro y yo calculo que un ruido que seguramente va a ser piso o sea no lo conozco pero calculo que va a ser piso de que posiblemente me perjudique todavía no lo probé no lo medí nada es decir ¿con la batería interna produciría más ruido que con la fuente de alimentación externa? calculo que sí yo lo ve al menos yo lo vería justamente al revés al revés sí la fuente la fuente externa va a introducir ruidos eléctricos adentro del gabinete es decir alguien enciende el microondas en el piso tres pisos más arriba y va a inducir y eso se va a meter por la red hay que ponerle filtros de red que no son nada del otro mundo se complica bastante yo al menos la primera impresión que tengo es que con batería eso no sucede porque aparte la batería está dentro del mismo gabinete que el equipo de medición perfecto inclusive podría llegar a ser una batería del tipo recargable que cuando el equipo a la noche no se lo utiliza se la ponga a recargar para no tener que estar comprando permanentemente baterías es decir creo que se consiguen no debe ser fácil conseguirlas pero creo que baterías de 9 volts recargables se consiguen si 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 claro que si o sea considerar a la tensión de alimentación a batería como la tensión que yo elegiría para esta aplicación es una tensión mucho más limpia que irte a la red eléctrica que te va a introducir ruido en baja frecuencia por los 50 hertz que en señales electromédicas son digamos completamente indeseables porque se te meten dentro justamente de la señal que vos estás midiendo y además te va a meter ruido de alta frecuencia hoy por hoy las redes eléctricas que justamente tienen un montón de elementos switching y con mutados conectados que no tienen control de armónicos son digamos básicamente una antena de ruido de alta frecuencia así que mi recomendación sería trabajar con el sistema de baterías la lámpara LED en este momento es un generador de ruido de alta frecuencia ok si si yo lo sabía porque yo conozco la señal electrocardiográfica sé que generalmente está entre un hertz y los 30 hertz entonces yo sabía que mataba ponía un filtro con un rollof no necesariamente muy muy fuerte y a las 50 hertz lo mataba tranquilamente entonces por eso lo pensaba de esa manera como experiencia para que tenga una idea mi primer equipo hace muchísimos años que diseñé estaba muy chocho mostrándolo era un equipo digital de adquisición con un disparo y un freno estaba muy chocho mostrándoselo a mi jefe y un compañero que estaba en la misma mesa de trabajo mía se le ocurre simplemente enchufar el soldador un soldador de resistencia común me disparó el equipo arrancó a contar cuando no había ningún evento y había sido ruido que entró por la red simplemente enchufar cambiar la corriente en forma abrupta por el hecho de conectar un resistor como el soldador eso produjo ruido de alta frecuencia como si fuera un chisporroteo en el momento de la conexión y me disparó el equipo y después filtrarlo para evitar que entraran esos ruidos fue una tarea en ese momento era muy precario todo lo que había pero bueno fue una tarea muy complicada el tema ruido a través de la línea más hoy en día con las fuentes que tienen las lámparas LED y los equipos de conmutación que tiene todo el televisor hoy en día es muy complicado ok voy a anotar te hago un comentario para no desmerecer el ruido de los 50 Hz porque uno tiende a decir bueno pongo un filtro en 8 y lo saco o pongo un filtro no sé con un rolo no demasiado fuerte y también lo voy a sacar pero ten en cuenta que acá estás hablando también de órdenes de magnitud distintas vos vas a estar enviando una señal de los muy bajos milivolt o altos microvolts y por ahí vos tenés una señal de 50 Hz en el orden de los 30, 40 o 50 milivolt entonces más allá que vos tengas por ahí una atenuación no sé de 15 dB o 20 dB en el punto de los 50 Hz el orden de magnitud es mucho más grande en el que estás trabajando y se te va a terminar filtrando igual ah ok perfecto no sé bien bien voy a anotar bueno entonces definite eso ya quedó definido el hecho de la alimentación no sé por qué vos hablabas de los 9 volt si vos querés armarlo con celdas de 1,2 o sea las recargables de 1,2 y armar 3,6 4,8 lo que vos consideres sentite libre o sea no necesariamente tenés que ir a una batería de 9 volt eso manejalo como vos te parezca en función digamos obviamente de lo que vos necesites los periféricos que tengas que alimentar y elegí muy bien el regulador de tensión para no tener pérdida digo si es un regulador lineal obviamente que sea un load drop out no tener un regulador lineal un 7805 estándar claro exactamente eso era lo que yo dudaba cuando hablaba de las baterías justamente de el 7805 voy a poner alguno puede haber otro pero no me podía confiar de un 7805 la clase próxima después de la evaluación teórica digamos que Marcelo les va a dar de conversores AD vamos a continuar charlando de los proyectos haciendo el seguimiento y vamos a hablar un poquitito de reguladores y de amplificadores operacionales para que ustedes tengan esos conceptos a la hora de elegir el modelo para sus proyectos lo que si te pedimos agregate dentro de tu proyecto comunicación USB con el micro que tenga la posibilidad de conectarle una PC para leerle datos perfecto o sea desde la PC también que muestre yo lo tenía como para que muestre por el LCD que era gráfico obviamente que si lo mostrás en la PC mejor todavía hay una una API que es graficadora directamente vos le pones los valores y te grafica sola pero con que la PC se conecte para bajar parámetros y configurar el dispositivo para nosotros en lo que es conectividad es suficiente exacto aparte que no solamente sea para mostrar sino también para poder programarlo el equipo ok buenísimo bien bueno vos recordá grupo 4 grupo 1 es Fiam y Fernando grupo 2 es Sebastián Casal grupo 3 es Juan Lauría que queda pendiente ahí en envío de la documentación grupo 4 es Cristian con quien recién conversamos y creo que no nos está quedando nadie más porque después teníamos a Rodrigo bueno obviamente nos queda ahora Kevin que ya ellos tienen asignado el grupo y Rodrigo ya charlamos la clase bueno Kevin ustedes son grupo 5 perfecto a ver empiezo entonces si adelante prefiero a ver no sé si tengo un diagram en bloc o algo así creo que sí bueno empiezo presionando la pantalla no sé si se ve sí sí perfecto ok espérame no encuentro bien en bloques nosotros tenemos propusimos hacer un sistema de control los módulos que utilizamos son en principio el lector RFID un display TFT LCD para ir mostrando los diferentes estados del sistema manejamos la GTSD y revisamos una comunicación con el con la PC a través de USB 2.0 la cual se va a manejar con un programa hecho en C++ el estado del proyecto es el siguiente ya logramos hacer funcionar el módulo RFID no muestro el proyecto este es el proyecto el el proyecto cuerpo principal capaz consta de varios módulos ya realizados este sería la la que maneja el lector RFID este maneja el display bueno acá algunas apis relacionadas al manejo de tiempo del RTC y bueno y acá lo asociado al manejo de la tarjeta SD bueno tenemos una máquina de estados que engloba a todos estos módulos para el manejo del mismo y bueno respecto al así al sistema en general ya tenemos funcionando todo ya tenemos la SD funcional tenemos display funcional y tenemos el lector RFID funcional y todo junto también funcional lo que nos quedaría ahora mismo es lo que estamos hablando la otra vez con Juan que sería el manejo de la aplicación en la PC con el USB 2.0 estamos peleando eso en principio y bueno respecto a la aplicación se llama más también ya la hemos hecho a principio de año tendría que ser esta tan de simple donde muestra el log de todos los de todas las tarjetas ingresos egresos la fecha la hora quién el ID de la persona el número de operación y también hay otra pestaña que uno puede ver la base de datos donde están todas las personas incorporadas en el sistema se puede agregar personal editar personal eliminar y lo que sea y después esto se comunicaría con con nuestro con nuestra placa digamos bien Kevin recordá que todo su sistema tiene que estar embebido dentro de FreeRTOS recordá que el proyecto con el que ustedes trabajen y sea el presentable tiene que estar resuelto por medio de FreeRTOS yo no sabía eso si lo digo porque veo el código que es un código está en las condiciones del proyecto ah ok ok entonces habría que trasladarlo ahí creo que no sería difícil sería lo agurioso pero no debería ser complicado bueno 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 si se está yendo lo común ustedes vienen bien bien han avanzado bastante obviamente que tienen ventaja respecto al resto que ya han laburado un poquito el año pasado pero vienen bien digamos continuamos con este con este rumbo si no hay problemas y llegan a la presentación en tiempo y forma perfecto listo bien bueno de mi parte Marce ya estoy no sé vos si querías comentar algo más no simplemente confirmar lo que vos dijiste de que hay que aprovechar esta etapa para tratar de acelerar lo más posible porque cuando llegamos a noviembre de diciembre todos entramos en un en un en un vendaval de de actividades entonces se nos complica todo hacer reuniones vincularnos buscar soluciones así que tratemos de aprovechar el mes de agosto y la primera quincena de septiembre para acelerar lo más posible y que después sea simplemente continuar con la inercia de lo que hagan en este lapso nada más que eso bien chicos nos vemos en tal caso el martes que viene hasta el martes